Un poquito en ese orden, ayer Toni Kroos estuvo con su hermano en este podcast maravilloso que hace, que es una de las cosas por las que me habría gustado saber alemán, porque creo que son muy interesantes, e hizo una rajada sobre el árbitro tremenda, o sea, dejó por los suelos, cosa que me alegra porque creo que tiene toda la razón, pero bueno, ¿crees que esto le podría llevar a algún tipo de sanción o de complicación o que quedará en una anécdota? Si fuera un comité normal, sí, pero ahora que ha visto que ya está todo el mundo, como el Madrid critica a los árbitros, ha visto todo el mundo, el Sevilla denuncia que si el Madrid a la televisión TV ya se ha dicho que no pueden sancionar, si empiezan a sancionar por lo que dice Ramadita de Visión, tienen que sancionar por lo que diga cada noche, cada radio, no, es que son independientes, ¿no? Pero todos critican arbitrajes, todo el mundo critica, y el Madrid además, eso lo tiene muy claro y va a seguir, y además te lo he dicho aquí muchas veces en el programa, el Florentino Pérez va a seguir porque desde que salió el caso de Negreira, ellos han intensificado todo esto porque comprueban que todo lo que las sospechas, que tenían mucho más que sospechas, pero les faltaban las pruebas, nunca mejor dicho económicas, de los pagos a Negreira, que los arbitrajes llevan siendo en contra desde el año 2004 y era clarísimo, ya van a por todas. Dicho eso, Kroos, pues a lo mejor les sancionan, porque claro, en esta situación, es una cosa que estamos viendo y que se está hablando en los últimos días que llevamos ya mucho tiempo, te das cuenta que al Madrid le han anulado con el VAR, del que existe el VAR, 30 goles, y entonces los que equilibren los comentarios dicen, no, claro, le han anulado 30 goles, claro, porque los arbitros se los concedieron, y se los concedieron mal, no, es que a Madrid le han anulado 30 goles porque es el equipo que más ataca con diferente respeto a todo lo demás, ¿cuántos van a anular o equipos que hacen dos ocasiones en todo el partido? Ese es el tema, y a más de los 30 anulados, 5 o 6 mínimo no tenían que haber sido anulados, ese es el tema, ese es el tema. El otro día ya les dio vergüenza que después de anular el gol de Lucas por la posible falta de Nacho y a Snesiri, ya el gol del Madrid sí lo dieron, y toda la empresa antimarista, que es toda la que no es madrista, es antimarista, atlética, el tema es que todo el mundo es antimaridista si no es del Madrid. Entonces, ya la Camodri, que era fuera de juego de Rüdiger, pues primero, no es fuera de juego de Rüdiger, como estuvo bien a lo otro también, ¿te acuerdas que aquí en España también jugamos en Copa de Europa? Es un representante español, y el gol del Leipzig tenía que haberlo conseguido, porque Kroos lo dijo, pues Kroos se equivocó, porque lo he dicho aquí y te lo he dicho en tu programa hace dos días, el asunto es que hay un jugador alemán que está fuera de juego, que le empuja a Lundin un poquito para adelante, ya interviene en la jugada, si no le empujan, es fuera de juego, porque la gente no sabía que habían pitado, no era fuera de juego del que remataba de cabeza, es que hay un jugador que está el último, debajo de la portería casi, que empuja a Lundin para adelante, ya intervienes, es que estaba clarísimo, y lo dijo, te lo he dicho aquí, y Turraldo González, que está en la SER, que es antiflorintinista, atlética, antimaridista, o sea que no había duda, y ahora el caso del domingo, igual, ¿ha visto? Pero el Madrid no va a 30 goles, 30 goles, de los cuales 6 serían que haberse conseguidos, y otros 6 son bastante dudosos, eso serían, vamos, 8 o 9 puntos, como hemos dicho aquí tantas veces, quieren igualar la liga para que tenga interés en la liga, porque la diferencia de la plantilla del Madrid, con 9 lesionados, con 8 y con 7, es tan grande, que así todo se acaba y 8 puntos, pero es que si se hubiera pitado decentemente, sacaría 13, y está jugando con el equipo, vamos a decir, que casi C, porque cuando Álvaro Rodríguez ha jugado en Icopa, vamos, cualquier equipo de España, ya no digo, fíjate, Atlético de Barcelona, si le quitan a 9 jugadores, vamos, perderían muchos partidos, y dicho esto, paralelo, al Barcelona le pitan 5 penaltis en 4 partidos en los últimos minutos, acuérdate, el último ya con el Tal Celta, repetido para que le metan gol y como sea, lo hemos dicho aquí, y otros 3 partidos también, qué casualidad que le han regalado, 8 puntos con penaltis en los minutos 90, qué casualidad, qué casualidad, porque el Barcelona hay que colocarlo ahí arriba, como sea, ahora les está saliendo, por cierto, ya ven, el negocio de la Supercopa de España, en Alemania Saudí, les ha salido un grano en el culo, porque ahora el Mallorca tiene que ir, el Mallorca va, y los árabes no contaban con el Mallorca, que solo saben de Mallorca, que existen playas y que van muchos turistas, no sabían que tener un equipo de finalista de Copa, si les ha jorobado el negocio, dice, ahora tiene que ir el Mallorca, el Madrid, vamos a ver si tiene que ir el Girona, les cabe el Barcelona o el Atleti, como vaya también el Girona, que siga segundo en la Liga, te imaginas, van a tener que inventarse, van a ir a la Supercopa de la liga que viene, el Supercopa de España, digo esto porque está organizado por la Afección Padre de Fútbol, que también está en contra de Froletti, que es la que controla el arbitraje y la que controla el Comité Técnico de Artes y la que mantiene a medida Cantalejo y a Clos Gómez ahí, los herederos de Negreira y los herederos de Sánchez Aminio y los herederos de Villar, son los mismos, van a tener que decir que vayan a la Copa los equipos que más copas tengan, esto es claro, irán a Madrid, al Tiro, a Barcelona y el cuarto que sea, el Atlético de Madrid, claro, porque, ¿qué van a hacer ahora? O sea, ya se está rompiendo el negocio por todos los lados, pero dicho esto, lo de los 30 goles, y es vergonzoso, y al Atlético de Madrid también le han ayudado con 6 puntos, a Barcelona le han regalado ya 8 puntos, y al Madrid otro trato de arbitrar, ¿sabes? Hoy se vuelve a decir, Clos Gómez, ¿sabes que cuando arbitraba Clos Gómez con Clos Gómez nunca perdía el Barcelona? Es alucinante. Y ahora el Barcelona no tiene ningún penalti en contra, ¿no te das cuenta? Ha habido penalti en contra, ojo, penaltis en todos los partidos, ni un penalti en contra en esta liga, es que, mírate las estadísticas, y el equipo que más expulsiones tiene de la liga es el Real Madrid por protestar, claro, he visto que todo está armado, o sea, el equipo que menos leña da, con diferencia que es el Madrid, porque es el que más ataca, el que más gole le anula, el que más ocasiones de gol crea, que hace 31 y 32 ocasiones de jugadores de gol cada partido, para eso estadísticamente, estadísticamente, y al final es el que queda con menos jugadores por expulsión, ha dado cuenta que no jugaron, que va a vingar y que abraja contra Sevilla por tarjeta, o sea, el equipo que más sanciones recibe es el que más ataca, señores del Comité Técnico de Hábitos, señores de operación, esto es una vergüenza, el equipo que más ataca, tendría que ser el último que tuviera tarjeta, no, es el que más, pero supera el Barcelona y Ático de Madrid con diferencia. Mucho. Es alucinante, o sea, y al final ha visto lo que buscan ellos, es tarjeta por protestar en Madrid, con los el otro día, Carvajal expulsado en tres minutos, ¿tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que es normal que Carvajal le expulsen en tres minutos del 92 al 95? Es que esto es porque están enfrentados al Madrid, está clarísimo, si hubiera una situación normal, que hace 20 años que no la hay, vamos a decirlo así, incluso más, porque ya sabes que el mismo Laporta lo reconoce, para quitarse el muerto, fíjate cómo son los presidentes de Barcelona, para quitarse el muerto de que él heredó una cosa que siguió, dice que esto empezó con Núñez, es decir, empezó en el año ochenta y pico, es decir, la dos ligas de Tenerife, ya sabes por qué eran, porque estaban controlando el arbitraje desde Núñez, o sea, y lo reconocen, o sea, y se les va de la lengua, o sea, es una vergüenza absoluta, y ahora lo de Kroos, pues tal y como está la situación, no me gustaría que le sancionaran, el otro día viste la tarjeta, no, es que los árbitros, el VAR no interviene para tarjetas, pero es que es verdad que Kroos se queda quieto y el jugador que ve que pierde el balón se va a chocar a Kroos, y le sacan tarjeta, y se pone rabioso porque claro, porque los jugadores amarillos están rabiosos porque ven que le sacan tarjetas en todo momento y faltas, porque están en contra de ellos, porque lo he dicho, es que si el Real Madrid quiere cambiar a todos los árbitros, quiere echarlo a todos y hacer un nuevo, ese sistema arbitral, y que no esté ninguno de los que está, porque puede estar corrompido por el tema de Greira, todos se van a la casa y dejan de ganar 550 mil euros al año netos, dos internacionales, y 333 mil ganan netos, neto, cualquier hábito normalito, el manta de Bulbo-Bengóechea, el hábito que pasa a perjudicar al Madrid, que no es internacional, que pita a todos los partidos importantes del Madrid contra el Barcelona, que se han escapitado a muchos, ¿qué más? Ese gana 330 mil euros netos, le vas a quitar el negocio. ¿Contra quién pitan? Contra el Madrid, que aparte les enfada mucho, los vídeos del Madrid, que ha visto que el Madrid ni siquiera tiene filtro. El otro día hizo estadísticamente cosas que hizo Díaz de Mera, que no estaba en la lista de los que tú conoces, de Munuera Montero, Sánchez Martínez, de Bulbo-Bengóechea, Jaime Latte, Medián Jiménez, lo sabes todos, ¿a que sí? Ya te sabes de nombres quiénes son los árbitros que pidan contra el Madrid. Este Díaz de Mera no estaba metido en la lista, pero Madrid saca los vídeos y dice, también nos perjudicó bastantes veces, para que veas que son todos, hasta los que no estaban en la lista de los que siempre decimos, también. Ese es el tema, ¿no? Exactamente. La jugada le explicó incluso Kroos, que él dice que se va a chocar con él, y no es que incluso se intenta apartar, o sea, claro, ya se tira tanto que él no puede hacer más. Claro, y encima le sacan tarjeta, está clarísimo. Pero son muy malos, partiendo de que son muy malos, y la gente dirá, ¿por qué son malos? Porque esto es, a mí me lo aprendí, lo aprendí de que jugaba yo ya entrenando como un profesional. Lo decíamos entrenado y dice, el árbitro te odia al que mejor juega porque él quiere ser futbolista. Como es malo, no juega al fútbol, no vale ni de portero. Entonces se mete a árbitro para seguir en lo que más le gusta que es el fútbol, le gustaría ser un gran futbolista. No lo es. Entonces, envidia al futbolista. Subconscientemente envidia al que juega bien. Y encima, el que le hacen falta, el que protesta, encima me protesta a mí, este que juega muy bien. Y yo, es verdad que el árbitro es verdad que odia al futbolista en general porque él quería ser el que llevara el balón y no el que lleva el pito. Exactamente. De hecho, en segunda división, en segunda B, se ve que al de la cantera súper talentoso, que con 18 años ya tiene un sueldo de élite, como Vinicius cuando llegó de Brasil, van a poner al cuchillo porque los jugadores normalmente son jugadores muy veteranos, de 30 y pico años, que al mundo del fútbol no han llegado grandes números y claro, le tienen envidia. Dicen, este chaval ha llegado de Brasil cobrando esta pasta y va a jugar en Madrid y yo que llevo jugando al fútbol 10 años estoy y aquí es una división sin ser importante. Claro, es que ese es el tema. Y además eso, a todos los jugadores, bueno, le pasaba a Jessé, que venía de... Jessé estaba en Las Palmas, allí expulsaban también muchísimo, porque el viene de barrios muy bajos, donde la gente es pegarse, patadas que le pegaban y le echaban. Llegó al Castilla, llegó al Madrid y le pasaba lo mismo, porque tiene un regate tan fino que le pegaban palos, protestaba y le echaban. Y como le pasa a todos los buenos, y los hábitos están esperando que protestes, en vez de cortar la violencia, que ves que hay entradas durísimas, anoche en la sociedad mayor, podía haberse quedado el hábito con 8 en cada campo, pero ya dijo, no, no he hecho, pero podía haber expresado a un montón, porque hubo faltas de tarjeta, montones. Yo no soy... A mí no me gusta que saquen muchas tarjetas, pero era ya tan violento que decía, bueno, pues ya podría echar a dos de cada lado, o uno de cada lado y empieza a tranquilizarse un poquito el ambiente. Pero es que son muy malos los hábitos, y además, siempre sacan tarjeta al bueno. Pero en este caso, el añadido, que es muy importante, el añadido de que odian al Madrid, porque el Madrid los pone a parir cada semana y cada día en la rama de televisión. Y eso no lo soportan. Ahora contra el Valencia, el siguiente que venga, también sacarán vídeo, porque claro, todos pitan en contra del Madrid. ¿Por qué? Porque llevan muchos años... La gente que nos está escuchando en Alaska, en la Patagonia, en toda América, lo ve desde lejos y no lo ve esto. Dicen, pero es que llevan, no sé, muchos años. Es que el Madrid lo viene diciendo que los hábitos están en contra porque todo el sistema arbitral lo quiere cambiar el Madrid. Y lo quiso cambiar con Gerardo González Otero, rival de Ángel Villar, en 2004. Cito ahora a Gerardo González Otero porque están en la lista también de posibles candidatos a la federación en las próximas elecciones. Que no quiero que tengan... ¿Sabes qué pasa? Es un cortijo que lo manejan las territoriales y seguramente que no tendrá campo, pero Gerardo González Otero estará apoyado por la liga, como estuvo en su momento, con lo cual no vas a ganar. Pero también está en la lista de posibles candidatos o de unirse a una candidatura. Pero... ¿Por qué? Porque Gerardo González Otero intentó cambiar todo aquello. ¿Qué pasa? Ganó todos los territoriales que dominan 90 votos. De los 143 votos de la sala de fútbol español, las territoriales dominan clarísimamente 85-90 votos. Siempre va a ganar Rocha, que es el presidente actual si se presenta, y si no gana Salvador Gómez, que es el presidente de la Valenciana. Pero siempre en la federación mandará un directivo importante que está, como yo digo, en la mafia legal, en la trama legal de las territoriales. Trate de dar cuenta de una cosa. Ganó Villar. Se enfrentó a Gerardo González, que era secretario general de la Federación Española de Fútbol. Y ya no voy a seguir hasta hoy. Las últimas elecciones, las que gana Rubiales, gana a Juan Luis Larrea, que era tesorero con Villar. O sea, los dos rivales también eran de la federación. Lo digo porque el arbitraje lo tienen maniatado como tienen maniatado la federación. Y la federación no quiere soltar el arbitraje. La Liga quiere que el arbitraje fuera independiente. La federación no lo va a soltar nunca. Por eso es otro enfrentamiento más de la federación también contra el Ramarín por el tema arbitral. El Marí está enfrentado con la federación, con la corrupción que hay con el arbitraje. En vez de investigarla, como saben que son ellos jueces y parte, si reconoce la federación que el arbitraje es corrupto, se tienen que ir todos ellos porque ellos son los que han permitido la corrupción. Exactamente. Y dice que Negri ya no pintaba nada y que solo iba ya a tomar café. Ya sabes, ¿no? Tomar café. El Barcelona le ha pagado 8 millones y medio a Negri y a su hijo por tomar cafés. Ese es el tema. Y la Liga también está en María Fentana, la Liga, que tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque tiene 51.051 demandas por los derechos de televisión, por el tema del patrocinio de CVC, que todos los clubes menos el Real María de Tilbao han cedido el 11% de sus derechos audiovisuales a un organismo que se llama CVC, que la Liga ha obligado a todo el mundo a tenerlo para... Era una entrada de dinero porque los clubes con la pandemia estaban en crisis. El María de Tilbao hicieron cuenta y dice esto no. Ganamos mucho más con los derechos audiovisuales nosotros que acceder los 50 años a una empresa que nos quita el 11%. Y hay demanda sobre el tema. Es una demanda más. El Madrid ha visto que no permite entrar a Dazón, no permite entrar a Movistar más que tres minutos antes del partido, está enfrentada a Badazón, a Movistar, a la Liga, a la Facción, a todo el mundo. Y pasa que todo el mundo odia al Madrid porque está descubriendo las mafias, el marista sacando a la luz, todas las mafias que hay en el fútbol español. ¿Qué es esa? Ese es el tema. Sobre todo el arbitral. Y a Croc. O sea, a Croc seguramente le habrá un expediente y le metan un partido. Pues es que no me extendería nada. Anda que no le tienen ganas al Madrid. Exactamente. Pero es un poco lo que comentas. Ellos tienen un gran negocio y en Madrid se lo quiere cargar, por así decirlo. Pues a ir contra Madrid. Pero bueno, también por lo que has dicho, ¿no? Florentino no va a cambiar de estrategia y los vídeos van a seguir. Eso está claro, ¿no? Ni denuncias del Sevilla, ni te hagan historias. Van a seguir los vídeos. Gracias. 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 Gracias.